P2P Bookstore se complace en presentar la enfermera de Auschwitz de Anna Stuart. En 1943, Anna Kaminsky cruza las puertas de hierro de Auschwitz junto a su amiga Esther Pasternak. Al presentarse ante el oficial, Anna afirma ser comadrona y que Esther es su asistente. Pronto, se da cuenta de que el destino de muchos niños depende de ella. Cuando dos oficiales de las SS le arrebatan un bebé a su madre para entregarlo a una familia alemana, Anna siente un dolor indescriptible. Sin embargo, encuentra una manera de preservar el vínculo. Comienza a tatuar en el brazo de cada recién nacido el mismo código de identificación que lleva su madre, con la esperanza de que algún día puedan reencontrarse. Pero, ¿qué sucederá cuando el destino la ponga frente a la decisión más difícil de su vida? ¿Qué estará dispuesta a sacrificar? No olvides que si ya has leído este libro, tienes la opción de venderlo en p2pbookstore.com. Si aún no lo tienes, puedes también comprarlo en nuestro sitio. Si disfrutaste del contenido, te invitamos a suscribirte y darle like. Quedamos en contacto para más historias y emociones literarias. Hasta la próxima.